Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24.tv desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Este domingo 16 de julio se llevó a cabo en el mundo la consulta popular venezolana sobre la constituyente Que pretende ejecutar el gobierno de Nicolás Maduro La renovación de los poderes públicos y la función de las Fuerzas Armadas de Venezuela En el momento histórico que allí se vive Un total de 7.600.000 venezolanos alrededor del mundo participaron en esta actividad democrática Y además en cada país hubo observación de políticos o activistas de diferentes nacionalidades En Venezuela se engalanó la jornada con la visita de expresidentes que fungieron como observadores Ellos son gente de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el grupo IDEA Uno de ellos, el exmandatario boliviano Jorge Quiroga, mejor conocido como Tuto Quiroga Quien fue vicepresidente de su país durante el gobierno de Hugo Banzer Y desde 2001 a 2002 asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Banzer por motivos de salud Pues bueno, al cierre del proceso electoral de este domingo Todos los expresidentes hablaron con el pueblo venezolano Quiroga dio un mensaje contundente y aseguró que los millones de votos de los venezolanos Pueden más que las votas de una cúpula represiva, autoritaria y agresiva Yo quisiera que en lugar de editorializar hoy Cediéramos al presidente Quiroga este espacio Y que escucháramos con mucha atención sus palabras Adelante Hermanas y hermanos venezolanos En este día histórico Ustedes han dejado Una cosa claramente establecida para el mundo entero Los votos de millones Pueden mucho más que las votas de una cúpula represiva, autoritaria y abusiva Y eso lo saben hoy todos Duele lo que ha pasado en Venezuela Duele Es el efecto midas en reverso Es tocar oro y volverlo lata En un país que tiene todo Ustedes viven en un país mágico Tienen todos los recursos naturales La gente más talentosa Dicen que las mujeres más hermosas es opinable Las más valientes es indiscutible Los jóvenes más valientes Que se tienen en América Latina Nuestro consuelo era que en fútbol siempre le ganábamos Pues ni eso ya Subcampeones mundiales La vino tinto Y duele Que en medio de la bonanza petrolera más grande de la historia Un régimen que es autoritario, arbitrario, atroz, feroz, dictadura pura, dura, criminal, delincuencial Hubiera destruido Venezuela Y sea campeón mundial de la inflación Campeón mundial de la criminalidad Campeón mundial o por lo menos cerca de la escasez En medio de esa bonanza es incomprensible Cómo han destruido el país de ustedes Y ante esa situación Somos testigos de lo que ha pasado el último año y medio El pueblo el 6 de diciembre Estuvimos acá los cuatro Votó y le dio dos tercios a la oposición Y ahí empezó el golpe continuado Primero con el copamiento judicial De navidad 2015 Tomaron ese TSJ y castraron el congreso 50 fallos en contra Ni la ley de la gravedad podía aprobar la asamblea Después, cuando la energía de ustedes se canaliza a las calles Y pide referéndum revocatorio Pide y demanda elecciones regionales Les cancelan las elecciones Eso no es democracia Cuando un poder legislativo es desconocido Cuando las elecciones son canceladas Y ahora ustedes enfrentan La estocada final Del golpe continuado El intento del régimen De aniquilar La república Para con esa Paraconstituyente Fraudulenta Con reglas Torcidas Cancelar elecciones Despenestrar el congreso Sacar la fiscal Sacar los gobernadores Y nunca más tener derechos Libertades Ni propiedad Eso es lo que está en juego Vienen días Críticos No puede ser democrático Que cuando el extinto gobernante De este país Hablaba de democracia participativa Hizo referéndum previo Hizo referéndum posterior Y elección democrática De los constituyentes Cuando le hicieron la última vez Ahora pretendan Sin referéndum previo Ni posterior Con una esmirriada votación En unos cuantos municipios Combinada En alquimia abusiva Con los designados Tener con 10% de votación Mayoría Esa es alquimia Autoritaria Hoy día los llamamos A dar Unos pasos al costado Bajar las armas Y dejar de asesinar A esos jóvenes Valerosos Que están luchando Por democracia Y libertad No No prestarse No prestarse A hacer el plan República Y la logística electoral De lo que es Una constituyente Fraudulenta Y golpista Y contener Los colectivos Que hoy día Volvieron en esta jornada A atacar Yo estuve en Katia Una hora antes Y se veía Un pueblo en efervescencia Movilizado Decidido a ejercer Sus derechos Y la única respuesta Que tienen Lo que decía Andrés La violencia Contenga Los colectivos Bajen las armas Paren la represión Y no se presten A este régimen A que este régimen Autoritario Siga abusando A ustedes El mandato Que tienen Es honrar El esfuerzo Que han dado Ustedes Marchando Y los jóvenes Honor Y gloria A esos jóvenes Recogiendo ese mandato Y salvando La democracia Y libertad Es el camino Que ustedes Tienen que seguir Ahora Con toda claridad Y el régimen Que ojalá Escuche el mensaje Si hubieran Estado en las calles Yo sé que no pueden salir Hubieran visto La cantidad De venezolanos Apasionados Luchando por su gente Y hoy La gente Estaba de pie Votando Y mañana Van a seguir De pie en las calles Ese pueblo Yo lo siento Lo sé Sabemos Y el régimen Debe darse cuenta Debe darse cuenta Que ustedes Ya han escogido Dar la vida De pie Antes que vivir De rodillas Y deben entender Porque eso es lo que La gente dijo Hoy con votos Y que van a seguir Luchando por esos derechos Y los jóvenes Lo han demostrado Les agradezco Por lo que han hecho Es un ejemplo A la comunidad internacional Les reiteramos Me dicen Tutu Quiroga Es parte de mi nombre Yo no sirvo De No es significativo Lo que yo diga Pero si lo que dice Desmond Tutu El sudafricano Dijo Que en situaciones De injusticia El neutro Tomó el lado Del opresor Hay que tomar partida Como dijo Lilian Por la democracia Por la libertad Y no ser cómplice De los autoritarios Y verdugos Del pueblo Se debe tomar posición Y les agradezco Porque vengo De la hermosa Bolivia Hija predilecta De Bolívar La última estrofa Del himno nacional De mi país Nosotros citamos A Bolívar Dos veces en el himno ¿Ustedes no? Nosotros sí La última estrofa Dice Que los hijos Del grande Bolívar Han ya mil y mil veces Jurado Morir antes Que ver humillado De la patria El Augusto Pendón Eso lo vimos Hoy acá Ustedes son los hijos Del grande Bolívar Están luchando Gloria al bravo pueblo Que hoy 16 de julio El Hugo Lantó Bueno Creo que En criollo Y creo que es un refrán De todas nuestras tierras Más claro No canta un gallo Enseguida estamos De nuevo con ustedes Hoy estaremos Durante todo el programa Recordando Los momentos En los cuales Estos personajes Le hablaron A Venezuela Y al mundo Porque al hablarle A Venezuela Le hablaban a sus países Y le hablaban Al mundo En esta Mega jornada Donde además Tenemos que darnos Palmearnos Entre nosotros Porque creo que El Despliegue De este operativo Que montó CB24 Bajo la batuta De nuestra máxima autoridad Doña Andrea Ramírez Fue una cosa Realmente loable Y tuvimos conexiones Con gran cantidad De medios Medios amigos Y medios que aún Sin conocernos Estábamos cediendonos Imágenes Bueno Una de las cosas Que pasó ayer Grave para mí Es que los domingos A mí me gusta Almorzar en Lorenzos Entonces ayer No me pude ir A comer Mi lasaña De Lorenzos El restaurante Que te brinda Las más exquisitas Creaciones De la cocina Italiana Rociadas Como dicen Los que escriben Las críticas Los gourmets Rociadas Con los más Exquisitos Caldos No es que le van A echar a usted Caldo de gallina Ni caldo de pollo Ellos llaman El caldo Los vinos Porque tienen Una bodega De vinos Insuperable Disfruta Del ambiente Grato y elegante De Lorenzos Al visitar El centro Plaza Iscazú Ideal para almuerzos Negocios Celebraciones En grupo Citas románticas En Lorenzo Hay un rincón Para cada tipo De encuentro Recuerda Bon appetito Salute A Lorenzos La vera Cucina italiana En el centro Comercial De Riazza Iscazú Ya estamos Viendo Como cantidad De jóvenes Se están acercando A USEM Porque se han dado Cuenta De que como aquí Decimos a diario La vida moderna Nos enseña Que la preparación Académica Ya no es un lujo Ahora se convirtió En una necesidad Vital para el progreso Del hombre Y de la mujer Una carrera En ciencias Empresariales Te alista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro Financiero La Universidad Centroamericana De ciencias Empresariales Creada Precisamente Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base Profesional En los campos Científicos Tecnológicos Y humanísticos Te espera Con las carreras Más económicas Y del más alto nivel Visítanos Somos USEM Diagonal A la esquina Noroeste De la Catedral De Alajuela Aquí en Costa Rica Bueno Seguimos hablando Sobre la consulta Popular venezolana Y el discurso De los expresidentes Del grupo IDEA Quienes han llamado A la comunidad internacional A apoyar esta actividad Organizada por el mismo pueblo Una gran amiga De esta causa venezolana Es la presidenta Laura Chinchilla La expresidenta De Costa Rica Que también viajó A Venezuela Para observar Esta actividad democrática Y exigió A la comunidad internacional Que respete Y defienda Esta consulta Para aquellos Que nos sintonicen En otras latitudes La doctora Chinchilla Fue presidenta De Costa Rica De 2010 a 2014 Es la primera mujer Elegida como mandataria En este país Desde que se permitió El voto femenino En 1949 Pertenece ella Además al grupo IDEA Actualmente es conferencista Con énfasis En América Latina Liderazgo en la gestión Pública democrática Perdón En democracia Y en el derecho electoral Vamos a escuchar entonces Las declaraciones Sobre el proceso De la presidenta Chinchilla De los mártires Que han dejado Esta lucha Que ustedes han emprendido A esas personas Que dejaron su vida Particularmente Los jóvenes Ayer estuvimos Ayer estuvimos Con las madres Y los padres De esos chicos Que han perdido La vida Luchando por la libertad Y si Hay algo que no Tienen que tener La menor duda Ellos Y así no lo hicieron Sentir ayer Es que Esas muertes No han sido en vano Y que la lucha Que ellos Con gran dignidad Siguen librando En nombre De sus hijos Es precisamente La que ha provocado El resultado Que hoy Orgullosamente El pueblo venezolano Ha logrado Concer Y el otro mensaje El otro mensaje Que quiero mandar Es a la comunidad Internacional Pero muy particularmente No solamente La opinión pública Que cada vez Está cerrando Más el cerco En contra Del régimen En contra De la dictadura En contra De la violación Sistemática De los derechos humanos En contra De la represión Y cada vez Comprende más Que las banderas De la libertad Y la democracia Son las que están Levantando Las personas Que están en la calle No solamente A esa opinión Pública Que yo estoy Convencida Como les digo Que cada vez más Están con la lucha Del pueblo venezolano Sino particularmente Quiero hablarle A los gobiernos A los gobiernos De todo el mundo Empezando Por los vecinos Los hermanos Gobiernos de Venezuela Los del hemisferio Ya México Se pronunció México se pronunció Reconociendo Esta jornada Y hacemos Un llamado Para que los gobiernos De la región Reconozcan Esta jornada Como una jornada De los mártires Que han dejado Esta lucha Que ustedes han emprendido A esas personas Que dejaron su vida Particularmente Los jóvenes Ayer estuvimos Con las madres Y los padres De esos chicos Que han perdido La vida Luchando por la libertad Y si Hay algo que no Tienen que tener La menor duda Ellos Y así no lo hicieron Sentir ayer Es que Esas muertes No han sido en vano Y que la lucha Que ellos Con gran dignidad Siguen librando En nombre De sus hijos Es precisamente La que ha provocado El resultado Que hoy Orgullosamente El pueblo Venezolano Ha logrado Y el otro Mensaje El otro Mensaje Que quiero mandar Es a la comunidad Internacional Pero muy Particularmente No solamente La opinión Pública Que cada vez Está cerrando Más el cerco En contra Del régimen En contra De la dictadura En contra De la violación Sistemática De los derechos Humanos En contra De la represión Y cada vez Comprende más Que las banderas De la libertad Y la democracia Son las que Están levantando Las personas Que están en la calle No solamente A esa opinión Pública Que yo estoy Convencida Como les digo Que cada vez Más están Con la lucha Del pueblo Venezolano Sino particularmente Quiero hablarle A los gobiernos A los gobiernos De todo el mundo Empezando Por los vecinos Los hermanos Los gobiernos De Venezuela Los del hemisferio Ya México Se pronunció México se pronunció Reconociendo Esta jornada Y hacemos Un llamado Para que Los gobiernos De la región Reconozcan Esta jornada Como una jornada Legislativa Frente a las balas Ustedes han respondido Con votos Frente a la represión Ustedes han respondido Con democracia Y eso La comunidad Internacional Lo tiene que entender No hay espacio No hay espacio Señores presidentes Del hemisferio No hay espacio Señores presidentes Y jefes de estado Del mundo Para la indiferencia Para el cinismo Frente a lo que Hoy El pueblo De Venezuela Ha manifestado Reconozcamos Como legítima Esta consulta popular Muchas gracias La doctora Laura Chinchilla Realmente Firme Contundente En sus palabras Y por supuesto Ese mensaje Tiene que estar Llegando A los líderes Del hemisferio Y de hecho Ya se han producido Varios Importantes Pronunciamientos A favor De Venezuela Es como para celebrar Y una de las maneras De celebrar Es pasear Por este bello Paisaje Que está encerrado En un nombre Precioso Que es Costa Rica Esos paisajes exóticos Esas playas exuberantes Esos bosques Esas montañas Son una maravilla Para recorrer Y visitar Pero hay un secreto Para hacerlo bien Cómodo A gusto Y económico Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Visítenos Paradise Car Rental Está a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Y claro Si usted no tiene Un coche Paradise Car Rental Es porque no vive aquí Si no vive aquí Probablemente vive en Panamá Y si vive en Panamá Usted necesita Un buen taller mecánico Y un mecánico Conocedor Honesto Que le haga Un acertado diagnóstico Y que le dé El cuidado intensivo A su vehículo Eso es en la calle 14 Se arriba o abajo A 100 metros De la vía España Ahí hay mecánica general Para autos 4x4 Cambio de aceite Y filtros Entonación Servicio de escáner Que es el diagnóstico Computarizado Mecánica preventiva Frenos rectificados De discos De freno Suspensión Tren delantero Por supuesto Pulitura O pulimento Detailing Revisión Servicio y mantenimiento Para su aire acondicionado Le instalan accesorios A todo tipo de coches Y por supuesto Las 4x4 Carmix Panamá En la calle 14 Río abajo A 100 metros De vía España Llámanos 66712563 Aquí hacemos nosotros Una pausa Y enseguida regresamos El día de ayer De verdad que fue Una jornada dura Sabrosa Llena de emoción Porque cada minuto Se emocionaba uno más Con la afluencia de gente Con los resultados Con las cosas lindas Que decía la gente Que ponía en las redes Que nos decían aquí A las puertas SB24 Pero y en Curridabad También Todo lo que recogió Gustavo Velasco Directo Para él Para nosotros Para el canal Fue muy lindo Pero fue agotador Y esta mañana Me dije De la única manera Que yo puedo comenzar El día Es con un desayuno En forma Humildemente Me desayuné Con una arepita De cazón De Mastranto Y un jugo De guanábana Que aquello era Hummm Porque todo eso Además del asado negro Venezolano La rica Cachapa El agüita de papelón Uy Y se me olvidó He podido pedir Bueno la próxima vez Me pido Una agüita de papelón O de caña dulce Como le decimos acá Eso es Mastranto Ven a disfrutar Del mejor sabor De la tierra De tus nostalgias Ponga Venezuela En tu paladar En Mastranto En el callejón De hambre Del hambre En Huachipelín Ahí está En San José La cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menudo de comida Criolla venezolana Y hablando de venezolano Un producto Que me acompaña Desde hace años Desde Venezuela Con el cual He recorrido Puerto Rico Santo Domingo Panamá Todas estas tierras Miami Los Ángeles Es Vistolín Producto de altísima calidad Que hace años Que se fabrica Con la mejor La mejor Fórmula Para que en su casa No solamente Usted disfrute De un aroma Delicioso Sino además De una limpieza Impecable Su casa Es una belleza Baños Cocinas Sus piezas Y el aroma Y el aroma Que usted escoja Del uno al otro Con fin La tarea es de Mistolín Porque de principio A fin Mistolín Al sucio Le pone fin Bueno Continuamos nosotros Y es ahora Con Otro expresidente De IDEA Que desde Venezuela Habló En defensa De la consulta Ese fue Miguel Ángel Rodríguez También Exmandatario De aquí De Costa Rica Él fue Ministro de Planificación Entre el 68 Y el 69 Diputado De la Asamblea Legislativa Entre el 90 Y el 94 Mismo periodo En el cual Ejerció La presidencia Del Congreso Y del 98 A 2002 Presidente De Costa Rica Aquí está Un importante Fragmento De sus palabras Hoy tuve La suerte La oportunidad El honor De recorrer Centros de votación La emoción Fue muy grande Poder Observar Como un pueblo Frente al rechazo A su democracia Construye democracia La Asamblea Nacional El órgano Representativo En un gobierno De todos los grupos De una sociedad Convoca Al pueblo A una elección El órgano electoral Le da la espalda El gobierno Le da la espalda Las fuerzas de seguridad Le dan la espalda La justicia Le da la espalda Pero el pueblo No se da por vencido El pueblo dice Nos dan la espalda Nosotros Ponemos la espalda Para llevar la carga Y organizan Un proceso Extraordinario Lo que se ha vivido Hoy es Extraordinario La emoción Que yo sentí Al ver Aquella Gran cantidad Sobre todo De mujeres En las mesas Porque las mujeres Ponemos unas campeonas Hoy Es extraordinario El ejemplo De democracia Que ustedes Le han dado Al mundo Esto es una lección Para el mundo entero Es una lección De que cuando un pueblo Quiere Un pueblo Sale adelante Resuelve su problema Ustedes hoy Están resolviendo El problema político De Venezuela Y lo están resolviendo Porque ustedes Dieron la cara Han asumido La carga Y lo están llevando Adelante La lucha Ha sido dura La lucha Puede ser Más dura Pero adelante Pero ustedes Han demostrado Que ustedes Van a vencer Frente a la voluntad De un pueblo Como la que se vio hoy Nada Nada Puede tener Esa fuerza La democracia Va a ganar Venezuela Va a ganar Y el mundo Está ganando Por el ejemplo Que ustedes Nos han dado Muchas gracias Venezolanas Muchas gracias Venezolanas Y gracias a usted Presidente Rodríguez Y gracias a todos Los que estuvieron allí Con nosotros Sumemos ahora Estas declaraciones Del presidente La del presidente Pastrana Andrés Pastrana El presidente Colombiano Abogado Miembro y líder Del partido Conservador De su país Ejerció el cargo Entre 1998 Y 2002 Durante su gobierno Se llevó a cabo El proceso de paz Con la guerrilla De las FARC Que en su momento Resultó ser Una acción Fallida Adelante Con el video Del presidente Pastrana Primero queremos Felicitar a las Venezolanas Y a los venezolanos Por el triunfo Del día de hoy Y digo El triunfo Del día de hoy Porque hoy Ganó La democracia Si me permite Le quiero decir Algo al presidente Maduro Porque el presidente Maduro dijo Felicito al pueblo A los de él Lógico Por el ensayo Electoral Felicitaciones Presidente Pero es que aquí Hoy hubo elecciones Hoy hubo votación Y estamos Seguro Que van a decir No a la Constituyente Hemos venido Insistiendo Que el evento Democrático De hoy Es ejemplo Para el mundo Yo no conozco En la historia Reciente Que ningún País Sea su gente Sean los Propios Ciudadanos Sin la ayuda Del gobierno Sin la ayuda De su autoridad Electoral Los que hayan Organizado Unas elecciones Y eso fue Lo que sucedió Hoy en Venezuela Fueron ustedes Los que pusieron Los votos Los que pusieron Los cuadernos Electorales Los que pusieron Los voluntarios Los que pusieron Las mesas Y por eso Decirles Que es un ejemplo Que a pesar De que el gobierno Estuvo en contra Que no quiso Participar Ni colaborar Con ustedes Que la propia Asamblea Nacional En un acto Que establece La constitución Haciendo uso De sus facultades Convoca Esa consulta Popular Para preguntarle Al pueblo Si quiere O no quiere Una constituyente Y yo reitero Porque tenía La oportunidad De hablar Con Hugo Chávez Que él sostenía Que había Que acudir Al pueblo En los procesos Electorales Que no éramos Los presidentes O los legislativos Los que tomábamos Las decisiones De cambiar La constitución Sino que A quien tenía Que preguntársele Era el pueblo Que la voz Del pueblo Como decimos Es la voz De Dios Y eso Fue Lo que hicieron Ustedes Hacer uso De las facultades Constitucionales Para convocar Una consulta Popular Que yo he reiterado Ante los medios De comunicación Que mientras El gobierno De Maduro Utiliza La violencia La oposición Utiliza La democracia Y que eso Es lo que estamos Viendo en el día De hoy Y aquí hay algo Muy importante También En que Quiero resaltar Hoy Esta noche El pueblo De Venezolano Se expresó Y hoy Hay un mandato Hay un mandato Para la asamblea Nacional Que es esa Asamblea Nacional La que va A tener que Poner en práctica Ese mandato Que hoy Le entregan Los venezolanos Y que ese Mandato Reitero Constitucional Que se entrega Hoy Estos cuatro Presidentes Que estamos Hoy aquí Y los cinco Que participamos Vamos a encargarnos En lo que esté A nuestra casa De hacérselo Conocer a la Comunidad Internacional Que importante Que importantes Todas las palabras De los expresidentes Pero que importantes Esas últimas Líneas Del discurso De Andrés Pastrana Porque esa Esa es La gran Angustia Que se vive Hoy Hay por momentos Y esta es una Interpretación De pulsar Lo que uno Recibe Por las redes En los cuales La gente Tiene la Angustia De que La asamblea Nacional No se está Moviendo Lo suficientemente Rápido Pareciera Que se están Dando unos Lapsos Innecesarios Para estirar Este proceso Cuando nos Estamos enfrentando A un enemigo Ágil Sagaz Peligroso Y además Irrespetuoso De la norma Irrespetuoso De la ley Irrespetuoso De los periodos Entonces Pareciera Que se están Poniendo Para que los Madruguen Que se están Estirando Los tiempos Como para ver Si llega Una trampa Nueva Y los Arropa Y los Baña Y les Gana Esa es la Sensación Que uno Tiene No tiene Uno Una explicación Lógica Por lo menos Hasta ahora Para que no se Hayan Hoy ya Sentado A nombrar Las autoridades Que ya debieron Estar decididas Espero en Dios Que las tengan Aunque sea Inpectores O no se Vayan a poner Ahora a averiguar Quienes son Y quienes Podrían ser Porque Aquí Hay Un Fenómeno Que no Podemos Ocultar La La gente Los Arrolló Hace Unas Semanas Y ellos Corrieron Y se Volvieron A colocar Al frente Y lo Lograron Por eso Se logró Esto Que se Logró Ayer En Tres Semanas Porque Toda la Gente Estaba Puesta Para lo Que Fuera Con tal De Que Llegamos Llegamos A Algo Definitivo Entonces Si ellos Se dejan Arrollar De nuevo Ya no Van a Poder Controlar A la Masa A la Expresión Natural De un Pueblo Que dijo Basta No Aguanta Más Y no Conoce De lapsos Porque Como decía Mucha Gente Hoy En el Twitter Es Que Yo Me Estoy Muriendo De Hambre Hoy No La Semana Que Viene Yo Necesito Medicina No La Semana Que Viene Claro No Van a Resolver Los Problemas Aunque Lo Hicieran Hoy Pero Estaríamos Como Más Cerca De Manera Pues Que Aquí Hay Un Sector Importantísimo Que Está Hablando De Que Mañana Comience Un Paro General De Que Mañana Comiencen De Nuevo Los Trancasos Y La Calle Veremos Que Ocurre Mañana Porque Hay Que Ver De Que Tamaño Es La Esta Emisión De Hoy Hemos Tomado Noticias De Aquí De Allá En Especial El Reporte De Mi Buen Amigo Don Alfredo Maldonado El Reporte Informativo Gracias Por Habernos Permitido Acompañarlos Que El Dios De Su Fe Me Lo Cuide Y Acompañe Nos Vemos Aquí En La Próxima Emisión Del Programa Paradise Paradise El Car Rental Que Le Brinda Las Tarifas Más Económicas A la Hora De Alquilar El Mejor Vehículo Para Su Viaje De Negocios O De Placer Cafetería Y Restaurán Mastranto Con El Más Exquisito Menú De Comida Criolla Venezolana Usen La Universidad De Ciencias Empresariales Formando Hoy A Los Triunfadores Del Mañana Mistolín Que Limpia Desodoriza Y Perfuma Mistolín Que Al Sucio Le Pone Fin Lorenzos La Veracuchina Italiana En El Centro Comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para Un Acertado Diagnóstico Y El Cuidado Intensivo De Tu Vehículo En La Calle 14 Río Abajo A 100 Metros De Todo Con Orlando